Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo con este amigo vecino de Spire Kule, el superhéroe del Barça que no sirve para nada Final de la Supercopa de España, Real Madrid 4, FC Barcelona 1 Vamos a intentar tratar y cubrir este partido que es un auténtico partido bochornoso por parte de un Barça Que yo pensaba que por lo menos en los partidos importantes daba un paso adelante, daría un paso adelante Daría una buena cara, mostraría otro tono y a los 15 minutos ya iba perdiendo 2-0 con un Madrid que le había desnudado Sin ningún tipo de problema, sin prácticamente ni esforzarse Un Madrid que fácilmente le sabe encontrar las costuras a un Barça que está roto por todos lados Un Barça que no tiene fútbol colectivo de ningún tipo y que está instalado en una fantasía por parte de muchos El propio Xavi, el propio Laporta, el propio Deco, los jugadores y algunos youtubers y algunos comentaristas del mundo Barça Que vienen diciendo que el Barça no lo está haciendo tan mal, que el Barça no viene jugando tan mal Que somos unos tóxicos y que somos del Madrid y que somos de otros equipos algunos de nosotros Señores, hoy habrá la constatación por fin, me imagino que habréis visto ya el partido que ha hecho el Barcelona El Barcelona ha hecho un partido lamentable, ha tenido fases donde lo ha hecho un poco mejor Pero no es suficiente, señores, no es suficiente Y el árbitro, sí, el árbitro ha estado desafortunado El árbitro verdaderamente ha pitado muy hacia favor del Madrid un penalti que es un regalo Y una expulsión de Araujo que es, para mí, totalmente injusta a la segunda amarilla Porque Chávez también tenía que haber sido expulsado entonces Pero bueno, es igual Al final el árbitro no es culpable de la derrota del Barça Porque no hubiésemos perdido 4-1 Pero hubiésemos perdido 3-1 seguro Seguro Porque el Madrid cuando ha querido, cuando lo ha necesitado Se ha plantado en el área del Barça y ha creado peligro Cuando ha querido desarborarnos, lo ha conseguido Y no ha tenido prácticamente ningún problema Porque atrás somos una risa Arriba no tenemos a nadie trascendental Y esto se nota, señores Se nota cuando nos enfrentamos a equipos que sí tienen jugadores diferenciales Tanto en defensa como en ataque Y nosotros no los tenemos No los tenemos, no están rindiendo O no saben ser diferenciales O Xavi no sabe hacerlos jugar para que sean diferenciales Todos los jugadores que vienen aquí parecen malísimos ahora mismo Comparaos con sus rivales de la misma categoría Pero es que incluso Es que incluso Partidos contra equipos como la Almería O como Las Palmas Es que claro Es que como nos venimos autoengañando Como esto es un autoengaño perpetuo Como estamos tolerando el engaño La farsa Pues pasa lo que pasa Que luego te despiertas a base de hostias Y hoy muchos se habrán despertado a base de hostias Ahora lo que tenéis que hacer es iros donde el censuritas Y explicarle Pero a ver censuritas Si no decías tú que no estábamos tan mal Si el Barça No es que estuviera mal Es que había gente tóxica Ahí inventándose algo para ganar views ¿Cuándo vas a abrir el melón de Xavi, censuritas? ¿Cuándo? ¿Alguna vez te vas a tener los cojones De hablar de Xavi? ¿A que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué estás en esta comunidad de YouTube Y no tienes huevos de hablar de Xavi? Y del mal juego del Barça ¿Por qué no? ¿Qué se esconde detrás de ese negacionismo? Que todo el mundo está viendo Incluso tus seguidores ¿Qué hay detrás de ese negacionismo? Explícanoslo Sé transparente ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una comunidad? ¿Por qué hay un alta porcentaje De la afición en YouTube Que sigue creyendo que el Barça No lo está haciendo tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estáis queriendo conseguir? ¿Que el Barça acabe mal? ¿Qué estáis queriendo conseguir? Que el Barça En un partido internacional Jugado en Arabia Visto en todo el mundo Queda retratado por el Real Madrid Mucha gente que ahora es joven Que son jovencitos Que están dudando Si son del Barça o del Madrid ¿Por qué equipo creéis Que se van a decantar hoy? ¿Y creéis que eso no le perjudica al club? Podemos seguir Con esta dinámica Podemos seguir diciendo Que el Girona es un equipo consolidado Y nosotros estamos en construcción Habiendo tenido a nuestro entrenador Más el mismo tiempo prácticamente Que Michel Y habiéndonos gastado con palancas 250 millones en fichajes ¿Me vais a decir ahora Que todo esto no importa? Que vais a seguir con el discursito de Pero es que el Barça no puede fichar Es que el Barça es pobre Es que el Barça 250 millones de euros Fichados en palancas Jugadores de alto nivel Como Christensen Ogundogan Que han venido sin contrato Sin tener que pagar traspaso Y me van a decir que el Barça Es un equipito El Barça es un equipito Es una banda de barrio Al lado del Real Madrid De verdad O al lado del Girona De verdad Este equipo no está en construcción Este equipo nunca Ha estado en construcción Este proyecto nunca ha arrancado Nos hemos quedado en fase embrionaria Somos un aborto No somos un equipo en construcción Es falso Es una mentira Que se está perpetuando Y le voy a recordar a Laporta Sus palabras Porque yo ahora mismo Estoy enfadado con Laporta también Yo estoy enfadado con todos ahora Porque el problema lo veo Ya estructural Los fichajes Han vuelto a ser un fiasco Los fichajes eran un fiasco con Bartomeu Y han sido un fiasco con Laporta Laporta no ha arreglado Una política de fichajes Desastrosa Fichar a Ferran Y a Rafinha Por lo que han costado Y pagarles el salario Que se les paga Es de traca Es de que se te caiga La cara de vergüenza Pero oye Claro Si lo digo Que tóxico Que tóxico Jugadores que no están Marcando goles diferenciales Que no hacen nada Para que el equipo Gane partidos Prácticamente Excepto si Meter un gol En la línea de gol Contra el Barbastro A centro de un canterano Que debutaba con el primer equipo Claro, eso sí Oh, mira como Rafinha Te calla la boca Mete un gol En la línea de gol A centro de un canterano Oh, sí Oh, qué bueno que Rafinha Qué bueno que Rafinha Qué bueno que Ferran Claro, qué bueno Qué buenos fichajes Qué bien Qué bien que lo estamos haciendo Laporta dijo Que perder tendría consecuencias Veremos Veremos si Laporta Aplicará Lo que predice Veremos si tiene consecuencias Veremos qué consecuencias Veremos qué pasa A partir de ahora Veremos qué pasa A partir de ahora De verdad os lo digo Veremos qué pasa A partir de ahora Seguiremos con el discurso De que todo va bien Xavi el otro día decía Que estaba muy contento De la progresión Del proyecto Estaba muy contento De la dirección En la que íbamos ¿Tú te crees que hoy Jugando contra el Madrid Viendo lo que hemos visto hoy Que un Madrid Netamente superior Pero netamente superior En todas las facetas Del juego Me vas a venir diciendo Que estás contento Que estás contento Aquel cuento De estamos vivos En todas las competiciones ¿Cómo nos lo comemos ahora? ¿Cómo nos lo comemos? Ya no estamos vivos en esta En esta hemos perdido Ah sí Pero hemos llegado a la final Claro ¿Por qué hemos jugado Contra Osasuna? Es que si hubiésemos Jugado semifinales Contra Atlético O el Real Madrid No hubiésemos jugado Esta final Claro Viéndolo ahora en perspectiva Ojalá No hubiésemos jugado Esta final Claro No te jode Evidente Pero es que el Barça Está para jugar Debería estar Para jugar Estas finales Debería estar Para poder competir Hasta el último minuto En estas finales Y no perderla En el minuto 15 De la primera parte Señores Hemos perdido la final En el minuto 15 En el minuto 15 El Madrid ya nos había ganado En el minuto 15 No en el 45 No en el 60 No en el 15 En el 15 Nos ganaban 2 a 0 Entonces ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos equipo? O sea ¿Vamos a permitir Que Xavi y los futbolistas Arrastren nuestro escudo Por el mundo? Que no le ganemos Ni un amistoso en Dallas No pasa nada Era en Canterano No pasa nada Perdemos hoy No pasa nada Esto es la Supercopa No vale para nada Vale, muy bien Contra las Palmas Ganamos en el minuto 92 Con un penalti de risa No pasa nada Merecíamos ganar por 30 Ya, pero no hemos metido 30 Nunca metemos 30 Es que nunca le ganamos a nadie Por más de dos goles Entonces ¿Qué hacemos ahora? A ver Irle a preguntar a los gurús Irle a preguntarle ahora ¿Por qué no les preguntáis A los gurús? ¿Y ahora qué? Todo lo que venías diciendo ¿Y ahora qué? ¿Cómo nos lo fumamos Lo que venías diciendo? ¿Qué significa este partido? ¿Qué creéis que significa? Porque para mí está claro Significa la constatación De que lo que vengo diciendo Desde septiembre Que este Barça No funciona No funciona No funciona Y hay que decirlo claro Es que usas palabras Muy soeces ¿Y? ¿Son mentira? ¿Son mentira? ¿Es mentira que rafiñas Un paquete Para el nivel Barça? ¿Es mentira? No ¿Entonces de qué te ofendes? ¿Entonces de qué te ofendes? ¿Es mentira que el Barça No tiene automatismo? No sabes ni lo que es un automatismo No El que no lo sabes eres tú El que no lo sabes eres tú Por eso en lugar de contraargumentar Dices que yo no sé esto O que soy del Madrid Porque no tienes ninguna forma De contraargumentarme Porque hasta ahora Se cumple todo lo que yo vengo diciendo Todo se cumple Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, señores? Os lo voy a dejar ahí Para que lo penséis ¿Qué cojones hacemos? Estoy abierto Estoy abierto a cambiar mi actitud Estoy abierto A cambiar mi discurso Decirme cómo ¿Qué hacemos? ¿Qué sugerís que hagamos A partir de ahora? ¿Seguimos mintiendo? ¿O empezamos a decir Todos a una la verdad Y empezamos a gritar Que esto no puede ser? ¿Qué hacemos? ¿Pedimos responsabilidades O pasamos de todo Y que siga esta dinámica? ¿Qué hacemos? Decídmelo En los comentarios Que os haré caso Estoy abierto Estoy abierto a escuchar Estoy abierto A cambiar de opinión Estoy abierto A cambiar Mi discurso ¿Me tenéis que dar buenos motivos? Yo no lo voy a cambiar Así como así Porque yo ahora estoy Yo ahora ya estoy Perdidísimo No puedo volver a repetir Lo mismo que llevo repitiendo Cuatro meses Ya lo he repetido Cuatro o cinco meses Llevo repitiendo esta mierda A capa y espada Bajo insultos Toxicidad Youtubers por todos lados Cagándose en mis muertos Señores Y ahora Toda esta gente ¿Dónde se mete ahora? ¿En qué madriguera Se mete toda esta gente Que me viene atacando Desde septiembre? Que viene en redes sociales Creando una campañita En contra de este canal Que por suerte No ha funcionado Porque por suerte La mayoría de las personas Tenéis cabeza Y estáis viendo lo mismo que yo Yo no es que sea Un erudito futbolístico Yo soy un aficionado más Macho y creo que los aficionados Que tenemos un poco de cabeza Un poco Ya no digo que seamos Súper dotados Un poquito de cabeza Estamos viendo lo que está pasando Estamos viendo lo que está pasando Lo que no entiendo es Como otros Tienen una agenda informativa Que va en contra De lo que está pasando ¿Por qué? Yo os permito Y os pregunto ¿Qué hacemos ahora? Pero por favor Irle a preguntar A estos otros ¿Y ahora qué? ¿O por qué? Que os expliquen Lo que ha pasado hoy Que os dirán que es el árbitro Que ya veréis Que os dirán que es el árbitro Que el Barça lo ha hecho de puta madre Que es el árbitro Que no estamos tan mal No, no, no estamos tan mal Pregúntaselo a un niño en Inglaterra O a un niño en Francia O en Hong Kong O en Japón O en Colombia En Estados Unidos Pregúntale a un niño que esté hoy Mirando Barça-Madrid Y esté dudando A ver A ver Con quién se queda hoy Con quién Los niños del futuro Con quién se quedan hoy No, no No es que no tenga consecuencias perder Sí que tiene consecuencias perder Porque perder 2-1 Jugando competitivamente hablando No hubiese pasado nada Perder como se ha perdido Siendo un equipo tan 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 Inferior En este torneo Nadie ha ganado Con esta diferencia de goles Ni siquiera el Barça o Sasuna Ni siquiera el Barça o Sasuna Le pinta la cara Como nos acaba de pintar la cara Al Real Madrid a nosotros Ni siquiera el Real Madrid Le pinta la cara Al Atlético de Madrid Porque el 5-3 Es ficticio Porque ya vimos los dos El último gol Fue un partido totalmente igualado En prórroga ¿Qué hacemos ahora? Venga, ahí os lo dejo Voy a seguir con más vídeos No os vayáis muy lejos Venga, hasta ahora Suscribete, suscribete Yo soy el Spider Y soy Kule Suscribete, suscribete Yo soy el Spider Y soy Kule Suscribete, suscribete Yo soy el Spider Y soy Kule Gracias por ver el video.